Y también lo que se siente son los aumentos de precios. Hasta marzo, el aumento de la carne fue del 70% promedio. Un duro golpe a la economía hogareña. Bueno, los aumentos no paran, que sube el mercado de Hacienda en pie y otros factores. Lo concreto es que hay aumentos en ciernes. Eso nos lleva a Carnicerías de Rosario a charlar sobre el tema. Lucas Correa y el móvil de Buendía Rosario. Y con el presidente de la Sociedad de Carnicerías de Rosario, que es José García, para justamente eso, ir acomodándonos, dijimos, vamos a salir con la calculadora. Bueno, vamos a tener que achicar nuestros gastos, vamos a tener aumentos en pocos días, ¿no? ¿Cómo es la situación, José? Buen día. Buenos días. Bueno, lo que estamos viendo es que está aumentando la Hacienda en pie, el día de ayer, la semana pasada, jueves, viernes, miércoles, viernes pasado, ayer, martes, hoy, hay un ingreso menor en el mercado de la niñez y esto está reflejado en una oferta chica y repercute en definitiva siempre en el precio. Nosotros hemos recibido algo de precio aumentado la semana pasada y esta semana algo que no se ha trasladado. Vamos a ver, creemos que no va a pasar de la semana que viene para trasladar el precio al público. Y como para tener una idea, la gente que está en casa, ¿tiene un porcentaje aproximado de ese aumento o va a variar según el corte? No, no, nosotros no aumentamos según el corte, sino nosotros recibimos media red y por lo tanto el aumento de lo que recibimos está dado en la media red. Yo estaría hablando a lo mejor un 7, 5, 7, 8%, pero no tengo precisión. Hoy vamos a ver cómo comienza la semana que viene. Ahora, José, ¿de dónde viene el problema? ¿Dónde está el aumento? ¿Hay poca producción? El tema viene por la oferta, viene por la demanda. ¿Dónde está el nudo? Hoy está el tema en producción, una oferta más chica. No hay duda que hay una oferta más chica, una demanda que no es la locura porque no estamos en los mejores momentos del consumo. Pero no hay duda que esto está reflejando esa oferta y esa demanda, está reflejando, refleja en el precio, en definitiva. Y lo que vemos es que son ofertas muy chicas. En el consumo hay una oferta muy chica, no hay ninguna duda. Y esto no tiene nada que ver con la exportación, no tiene nada que ver con esto. ¿Con qué tiene que ver? Con la oferta chica, digo. Con la oferta chica, un tema de producción. Acá muchas veces se habla de exportación, se habla de muchas cosas, pero nunca se habla de producir más. Hay que producir más, no hay duda que hay que producir más. Pero esto hay que hablarlo con los que producen, que son los productores. Y cuando uno habla con ellos, el tema del costo del maíz, del alimento, tiene que ver con ese también aumento del costo para producir. Y hoy si uno mira, lo ve claramente, uno se recorre un poquito por acá, cerca de Rosario, que hay varios filos en Gordia Corral. Están en un 40 o 50% de su capacidad productiva. Y esto está reflejando la poca oferta que hay. El intento de modificar algunos hábitos de consumo, ¿puede tener que ver con esto o no? En realidad es una cuestión de bolsillo. Digo, para la gente de a pie, más allá de la cuestión de producción, hablo de la persona que va a la carnicería. Claramente un tema de bolsillo. No, no, acá hay dudas, acá hay cambios, modificaciones en la alimentación. Si uno mira los últimos 15, 20 años, la carne que más ha crecido es la carne de cerdo. Nosotros pasamos a consumir 3 kilos y hoy estamos casi en 20 kilos por habitante por año. El pollo creció también, estábamos en 35 kilos y hoy estamos casi igual que la carne vacuna. Pero no hay duda que es un tema de bolsillo. Yo no lo atribuyo ni a los regamos, ni a los que no comen carne. No, no, para nada. Es un tema netamente de bolsillo. Cuando estamos hablando, un kilo de carne vale 700, 800 pesos. Está claramente que el bolsillo no aguanta ese precio. Sí, Gustavo, te escucho. Trasladarle a José, ¿cómo cambiaron los hábitos? ¿Cómo es el comportamiento de los rosarinos a la hora de comprar carne? ¿Qué observa él? José, ¿cómo cambiaron los hábitos? ¿Cómo se comporta el rosarino hoy a la hora de comprar carne? A diferencia de los años anteriores, donde quizás había otra manera de ir a la carnicería. ¿Qué tipo de compra? ¿Se compra de a poquito varios días, en un solo día mucho? ¿Cómo es la costumbre? No, de todos los días. Sí, el tema de comprar a lo mejor para tres días, para cuatro días. No, no, el fin de semana a lo mejor compraba mucho más para sábado, domingo, lunes. No, ya no, 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 está muy limitada la compra. La compra es muy chica, no hay compras grandes. Esto uno lo ve todos los días. No hay duda que ha cambiado la manera de comprar, que tiene que ver con los bolsillos. Porque nadie quiere ir a la carnicería todos los días o dos veces por día. Hoy será que hasta dos veces por día va el consumidor. ¿Y ustedes tienen algunos planes, como por ejemplo Billetera Santa Fe, o algunas facilidades para tratar de atraer a un poco más de personas? En ese sentido, ¿cómo se viene manejando la cámara? Sí, Billetera Santa Fe, nosotros hicimos un acuerdo con la provincia de Santa Fe. Hicimos un acuerdo con la provincia de Billetera Santa Fe, donde el gobierno provincial sí aporta, importante, aporta un 25%, y el otro 5% lo aporta el comercio, en este caso nosotros, que es devuelto, entre comillas, el compromiso de que la devolución por los frigoríficos, pero no lo están devolviendo. Algunos sí, otros no. Pero de todas maneras, lo seguimos teniendo, lo seguimos obteniendo, que es el costo del cabecero también. Eso ayuda, no está muy entendido el sistema, porque vemos que no es mucha gente que lo tiene. El comercio se va a adherir en la medida que el consumidor vaya con esa manera de comprar. Creo que al mediar o largo plazo se va a imponer también ese tipo de compra. Y son beneficios que tiene el consumidor, y eso también redunda en la venta del comercio nuestro. Ahí está, Gus, entonces creo que respondí a tu pregunta, ¿no? Antes iba una persona, una como mucho dos veces por semana, se compraba a tres o cuatro días, y ya con eso teníamos para tirar. Hoy es de a poquito, casi a diario. Trasladale la última pregunta. Se compra carne, que por lo visto no son todos los días de la semana. Sí, la última. Sí, muy breve. Si cree en estos programas del gobierno, carne, pescado, para contener la suba de precios, ¿es efectivo esto? ¿Son efectivos los programas del gobierno? ¿Crees en los programas del gobierno para controlar el precio de la carne, de los pescados? No, no, en los programas nacionales donde ha habido, no solamente de este gobierno, de ninguno. Los distintos programas con el tema de los cortes, de determinados cortes, no, nunca han funcionado. Va, funcionan para poco. Eso, como digo siempre, son acuerdos con la gran industria exportadora, que son los sobrantes de exportación y son determinados cortes. Para nosotros nunca llegó, no, y después yo tampoco creo, creo más, precios máximos, precios oficiales, nunca funcionan en este país, así que no creo yo mucho en estas cosas. Esta billetera Santa Fe es diferente porque el beneficio real va directamente al consumidor. Ese 25% va directamente al que compra. Ahí está, respondí Agus, una pregunta que también ya se les había hecho en su momento cuando fueron lanzados estos programas y que justamente tuvieron que tener alguna adecuación a nivel provincial, a niveles regionales, porque a nivel nacional eran muy pocos frigoríficos y muy pocas cadenas de carnicerías y de supermercados las que se beneficiaban con esa medida. Lucas, no queda otra que ante un asado a la romana o la vaquita, ¿no? Valga el ejemplo y la utilización del producto porque es imposible que uno pueda absorber los costos. Gracias por el precio de la carne. Muchas gracias.